evidentemente de la fenomenología eso para empezar bien profesor muchas gracias ya que digamos la mayor parte de la gente entró voy a presentarlo para que inmediatamente pueda comenzar con su exposición, ya le agradezco por sus palabras y también por ponerse digamos por la sintonía también que trata de generar por un espacio que ha buscado ser digamos para la fenomenología pero por supuesto la fenomenología se extiende hacia todos los ámbitos de la cultura como quiso hacerlo nuestro querido Edmund Husser y por supuesto también la tradición que lo sigue, así que bien profesor, muchas gracias voy a proceder entonces a presentar al profesor Ricardo Salas para que podamos comenzar con la clase del día de hoy la clase del día de hoy como ya saben va a ser dada por el profesor Ricardo Salas y la cual lleva por nombre problemas y perspectivas de la filosofía como diálogo intercultural el profesor Ricardo Salas ha traído como me imagino la mayoría conoce digamos o ha visto su trabajo trabaja en la Universidad Católica de Temuco en un grupo de investigación en estudios interécnicos e interculturales es doctor como él ya dijo cierto de la Universidad de la Universidad de Lovaina una tesis sobre la hermenéutica en el mensaje religioso Mapuche imagino que obviamente trabajó mucho con otras cosas cuando estuvo en ese lugar se ha dedicado como lo dice la clase del día de hoy a la filosofía intercultural específicamente latinoamericana imagino que también otro imaginario religiosos culturales cierto en contextos culturales asimétricos étnicos y populares ha trabajado mucho ha trabajado mucho en pro cierto y esto es algo que le agradecemos en pro del reconocimiento de los pueblos indígenas en mi caso cierto lo que lo he conocido en relación con el pueblo Mapuche pero seguro con otros pueblos también a lo largo de Latinoamérica que ha trabajado también según algunas publicaciones cierto en México entre sus publicaciones los temas que ha tratado básicamente son pensamiento político intercultural algunos dilemas ético-políticos en torno al capitalismo en Latinoamérica cierto y también en términos zonales en el sur de Chile las teorías del reconocimiento y también la diversidad cultural agradecemos al profesor Ricardo por estar con el día de hoy con nosotros y profesor no sé si va le pregunto desde ya va a usar algún powerpoint o va solamente a expresarse usted me dice si bueno yo ya hice mención que por por los años que tengo me ha costado un poco asimilarme a las nuevas tecnologías así que voy a hablar de una manera como nos enseñaron algunos maestros cierto a través de un diálogo que quiero que sea en lo posible dialogal que yo pueda transmitirle a usted alguna idea y usted luego puedan también plantearme sus dudas sus preguntas y observaciones ok profesor muchas gracias entonces le damos la partida muy bien en primer lugar yo quisiera agradecer a Cristian y al círculo de fenomenología por este espacio porque evidentemente nosotros nos encontramos hoy día en una situación que en un sentido es muy distinta a la que pensó el padre de la fenomenología pero también en otro sentido podríamos decir en cierto sentido donde existen muchas convergencias todos sabemos cierto la última etapa del pensamiento juseliano a la que yo me haré a la que yo haré referencia y que es un mundo que de alguna manera se va quebrando producto cierto de lo que significa una serie de movimientos totalitarios que también están presentes en nuestro mundo aunque de una manera un poco más disfrazada en ese sentido entonces lo que quiere señalar el giro intercultural del filosofar es justamente como nosotros pensamos hoy en día el desafío de la diversidad cultural y el afiche que se entregó era de verdad bastante interesante porque lo que se quiere mostrar con esos distintos rostros de hombres y mujeres de de distinto tipo cierto de de culturas es que nosotros nos enfrentamos en un mundo ampliamente diverso donde existen múltiples saberes y prácticas de culturas y de sociedades y donde se plantea probablemente uno de los temas que nos une más al pensamiento del fundador de la fenomenología y a sus discípulos franceses a la cuestión de cómo pensamos hoy la figura del otro y de los otros en el seno de nuestro pensar obviamente que lo que estoy proponiendo no es nada particular ni personal particularmente en el mundo latinoamericano pero también en otros países en el contexto germano existe un trabajo muy importante de Wimmer de Offer Forneve-Tancur donde ellos asumen de una manera clara un giro intercultural de la filosofía que se basa en el reconocimiento de que existen filosofías situadas y rechaza la diferencia tajante entre lo universal y lo particular como nos ha enseñado cierto academicismo filosófico por tanto podríamos decir la cuestión de la filosofía intercultural nos sitúa frente a la cuestión más interesante del punto de vista filosófico que es como pensamos una hermenéutica de la universalidad del conocimiento la filosofía al abrirse al desafío de la pluralidad vuelve relevante el diálogo entre universos contextuales que buscan la universalidad y la universalidad a través de la comunicación que se quiere recíproca y dialógica esta universalidad es la que yo vengo destacando que no se logra nunca desde una perspectiva puramente abstracta ni tampoco de un punto de vista procedimental sino que tiene que ver con un ejercicio de reconocer el papel de los contextos en las experiencias fundamentales de los seres humanos y donde necesitamos permanentemente hacer referencia a los universos respectivos en que ellos viven y ver hasta dónde es posible una traducción que permita reconocernos mutuamente por eso mismo el giro intercultural abre a otros mundos y propende a la eventual interconexión recíproca que podría eventualmente mitigar las asimetrías de los contextos marginados y aportar a la convivencia común en una época donde a veces se polarizan profundamente las posiciones por ello esta esta pequeña sesión con ustedes quisiera centrarla en una cuestión relativa al ejercicio de la comprensión de los otros mediado por el lenguaje el pensar autoreflexivo y las posibilidades prácticas del convivir en común dicho esto podemos entrar entonces en un terreno filosófico mucho más más estricto nosotros podríamos decir que en el marco de la filosofía contemporánea existen una serie de de tradiciones ya relevantes cierto pero que en todas ellas el giro lingüístico ha tornado cierto un un punto de entrecruzamiento de alguna de estas tradiciones haciéndolas tremendamente productivas yo me refiero aquí particularmente a dos tradiciones en las que yo he ido nutriendo mi pensamiento una que es la hermenéutica que tiene obviamente cierto un una conexión con la fenomenología y también una pragmática del discurso al menos como la práctica habermas en la cual se reconocen muchos motivos relevantes de la fenomenología en particular cierto de la categoría del mundo